Pasamos ahora a la Asociación Nacional de Enfermería, al pasar balance a su primer año como gremio, llamó a iniciar una serie de actividades a nivel nacional ante el constante deterioro de los hospitales y también la mala calidad laboral que se les ofrece a las enfermeras en el país, además de oponerse a la privatización de los servicios de salud. Josefina Capellán está en directo con los detalles. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La Asociación Nacional de Enfermería ha convocado un paro de actividades por dos horas para el próximo 1 de octubre. Esto como parte de las actividades en reclamo a diferentes demandas, entre ellas el nombramiento de más de 5.000 enfermeras. La Asociación Nacional de Enfermería, pasando balance a su primer año de existencia en el escenario sindical dominicano, calificó su accionar de honorable y heroinicida al haberse atrevido a enfrentar la crisis que padece el Sistema Nacional de Salud al punto de ser privatizado. Dice que la actual situación que traspasa la naturaleza propia al personal, en especial de enfermería, no aguanta más la posposición de un aumento salarial en base al costo de la canasta familiar que ronda los 40.000 pesos aproximadamente. Y el personal de enfermería no será cómplice y no callará más. Esta crisis que está padeciendo el pueblo dominicano con lo que estamos viviendo en nuestros hospitales públicos cada día. El día primero de octubre vamos a declararlo Día Nacional de Movilización por el Derecho a la Salud del Pueblo y por una vida digna de los trabajadores. Otra de las demandas que hace la Asociación Nacional de Enfermerías en la Zonaen es que si se van a intervenir los hospitales se hagan de manera gradual, ya que este no solamente está afectando a quienes van en busca de una mejor salud, sino también al mismo personal, no solamente de enfermería, sino también médico. Es todo por el momento. Regreso contigo al Centro de Noticias. Bien, muchísimas gracias Josefina.